hola chicas qué tal cómo están bienvenidas una vez más a mi canal yo soy belladol y si aún no están suscritas pues las invito a que se suscriban y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo bueno vamos a empezar aplicando una prebase para sombras y aquí estoy usando este concealer que es de estar el shape de estar en esta ocasión voy a estar utilizando esta paleta de jubias palet y el primer color que voy a estar aplicando es el que se llama y fe y lo voy a estar aplicando lo que es en el párpado a toquecitos de poco a poco como pueden ver y lo voy a estar llevando solo hasta un poquito más arriba de lo que es el párpado móvil de la misma paleta voy a tomar el color rojo y lo voy a estar aplicando por encima de la sombra que había aplicado anteriormente y con una brocha limpia voy a difuminar estas dos sombras para tratar de perder un poco la línea de cada sombra voy a tomar este color que es como un azul oscuro y lo voy a estar aplicando en la parte externa del ojo y sin tomar color voy a volver a difuminar para que se puedan integrar estas tres sombras voy a usar un poco de corrector y voy a estar aplicando lo de lo que es el lagrimal y llevándolo hacia lo que es la mitad del ojo para poder aplicar esta sombra que es atinada enseguida voy a aplicar un poquito de este pegamento y voy a aplicar este glitter que es de bisú es un color muy bonito que es algo así como tornasol la verdad que el resultado me encantó bueno y después de haber aplicado máscara voy a pasar a aplicarme lo que son las pestañas postizas para este maquillaje estas pestañas la verdad que sí me gustaron muchísimo antes de terminar con los ojos voy a pasar lo que es al rostro y voy a usar esta base de maquillaje que es de l'oreal la verdad que esta base me gusta muchísimo porque como pueden ver es de súper alta cobertura y dura todo el día por cierto que la brocha que estoy usando es de real techniques es la mini kabuki esta brochita es la primera vez que la estoy usando y la verdad que me encantó después voy a aplicar el corrector y este es el de maybelline el fit mid concealer la verdad chicas este corrector ya se los había mencionado anteriormente este corrector me encanta porque como pueden ver es de súper alta cobertura facilísimo de difuminar y aparte es súper económico este lo pueden encontrar como walmart target y para difuminar el corrector voy a usar la misma brochita que usé para difuminar la base y Enseguida voy a sellar lo que es la base y el corrector Y para sellarlos voy a usar este polvo compacto que es de Wet n Wild En el número 824E Enseguida voy a contorear el rostro y para esto voy a usar esta palette que es de Kat Von D Después voy a aplicar el blush y este es de Too Faced Y la verdad este blush me encanta porque es algo satinado, la verdad que es muy bonito Y para terminar con los ojos voy a usar este lápiz de Revlon en color morado Y lo voy a estar aplicando en lo que es la línea de agua Bueno y voy a tomar la misma sombra morada que había tomado anteriormente Y la voy a estar aplicando por debajo de las pestañas inferiores Por último voy a tomar un poco más de la sombra roja Y la voy a estar aplicando por debajo de la sombra morada que ya había aplicado Y voy a difuminar estas dos para tratar de integrarlas una con la otra Y evitar que nos quede alguna línea Por último voy a aplicar máscara Y ahora sí ya para terminar con el rostro voy a aplicar lo que es el iluminador Y este es el de Ofra, se llama Rodeo Drive Ya saben que este me encanta Con una brocha en forma de lápiz voy a tomar un poquito de esta sombra En color rosa que es algo satinada Y la voy a estar aplicando en el área del lagrimal Y también la voy a estar aplicando por debajo del huesito de la ceja Bueno y este paso es opcional La verdad que yo quise aplicar también un poquito de glitter en el área del lagrimal Y la verdad que el resultado me encantó Y bueno chicas así es como me quedó este maquillaje de ojos Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse al canal Yo me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau